Esa noche si te suele, señores y señores, que suele mi botín, te, por la tabla sin toda la peña, sin ponerse, y te suele, un día. F-F-F-Fanatica Star Famoso Cumbia Vamos Vamos Es famoso En el chico, en el chico, en el chico, en el chico, es famoso el lucido Vamos F-F-F-Fanatica Star Cumbia Ya se me metió la chimanera Sale, sale Vengo lavando El famoso Entiendes Vengo chica en agua Un pichis El famoso chico Vambo Sonido blanqueón Vambole El pelo de pe Entiendo chico padre El chico padre El famoso cazador El famoso malicuado señor Cumbia Fantástico estar Vamos a entrar hoy Cumbia Juevelo mamita 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 Lo fica Juevelo mamita Muevelo mamita Ojo Juevelo mamita Juevelo mamita ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se me metió la chingadera! ¡Cumbia! ¡Limónese! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ay, pete! ¡Pero alabando! ¡Tengo todos! ¡Todos los planes, gracias! ¡Ya nos acompaña! ¡Oh! ¡Fanático está! ¡Cumbia! 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 ¡Pero alabando! ¡Cumbia! ¡Y ahora que obek! ¡ipses, asustado! ¡Si muere! ¡Si muere! ¡Esta fue, cumbicia! ¡Vamos! Buébelo mamita. ¡Buébelo mamita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!